Empezamos a tener problemas con el piso porque se nos iba hundiendo, se nos iban levantando tablas con el paso del tiempo. El 2018 fue un año donde tuvimos muchas actividades dentro del club y se empezó a usar bastante, entonces empezamos a ver ese problema. Y bueno, llegó creo que un momento que ya estábamos en una situación bastante crítica de esto y empezamos a charlar con Víctor a ver qué solución le íbamos a dar y bueno, nos embarcamos en este gran proyecto. ¿Cómo se solventa esto? Porque me imagino que el apoyo de la comuna es indispensable. Sí, ¿cómo se solventa? Bueno, yo le decía a ellos que también se preocupaban. Se solventa trabajando, creo que es una forma de ver la reacción que ha tenido toda la población de ver el piso acá levantados y mucha gente muy emocionada porque la verdad que siempre se temía por este tema del salón y creo que recuperarlo es algo muy importante porque estas dimensiones de salones que se hicieron en los años 40 más o menos, son necesarias para actividades como decís vos, que hoy o son muy chicos y no alcanzan a desarrollarse distintas actividades. Esta es una inversión que va a rondar alrededor de medio millón de pesos y bueno, creo que trabajando todos un poquito, uno que viene instituciones de clubes y demás, sabemos que cuando la gente ve trabajar a una institución todos van a colaborar. Hay un fuerte respaldo del pueblo, de empresas que vamos a ir a pedir por supuesto algunas ayudas económicas, de aportes privados que van a venir como ayudas económicas, así que creo que vamos a tener un feliz término y en dos meses va a estar listo, utilizando todo mano de obra local, eso sí, todo mano de obra local, que eso es lo bueno porque no necesitamos de nada afuera y todo el dinero que se mueva dentro de este lugar queda en el pueblo. Bien, medio millón de pesos, se golpean muchas puertas seguramente, ¿hay aportes de particulares también? Tenemos algunos aportes particulares, tenemos aportes de algunas empresas como dice Víctor y después trabajar todo el 2019 como venimos haciendo, la idea es hacer un bono contribución, hacer fiestas como seguimos haciendo, hacer polladas, trabajar más todavía de lo que se ha trabajado en el 2018 para lograr solventar todo este gasto. ¿En este salón ingresan cuántas personas aproximadamente? En este salón cómodas, sentadas, con su lugar para bailar, estamos hablando de 300, 320 personas. Es un salón grande, es un salón, aparte, no solamente cumple la función de haber decenas, sino que funciona el gimnasio, funciona folclore, funcionan distintas actividades, aparte no solamente el club que usa esto, sino que todas las instituciones, este salón se presta a las instituciones una vez al año sin cargo, las instituciones del pueblo, entonces es parte de todo el pueblo esto, no solamente del club. ¿Se pudo recuperar algo de la madera? Sí, toda la parte de arriba, todo lo que es piso se ha recuperado, se va a recuperar con el trabajo acá del FEDE, que viene despuntando, viene haciendo cosas, eso se va a recuperar, y después toda la tirantería, que era lo que estaba podrido en puntas, apolillado y todo, eso se pone todo nuevo. De todas maneras, los niveles, me decía Víctor, son una maravilla, se hizo a la vieja usanza. Sí, la verdad que ustedes ven lo que es esto, hubo gente que niveló bien, lo hizo cerquita, queríamos que era más profundo, y eso también ayuda que el cuidado, hubo napas altas y esto no se inundó, y eso fue lo que favoreció, que duró, digo, del 41 adelante, fue la primera vez que se levanta el piso. Es decir, que toda la parte del piso, propiamente dicha, todo se recupera y la tirantería que está sosteniendo ese piso, se cambia toda. Se cambia toda, son 500 metros lineales de madera que va como los postigos de abajo, que son los soportes, y todo lo que es la otra parte de encastrado se recupera completa, solamente van a faltar unos pedacitos, unos laterales, porque se tienen que pelar, lustrar y demás, va a quedar una hora muy linda. Para pensar que en el 2020 tenemos que tener los aire acondicionados ya como para hacerlo funcionar a pleno. Está pidiendo exigencia el jefe comunal, no sé si se dio cuenta. Sí, 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 nos mete presión. Pero bueno, creo que un poco de tener la soga al cuello, decíamos el otro día con los chicos de la comisión, nos hace trabajar cada vez más para poder lograr esto. A ver, es un piso, como dijo Víctor, que creo que fue hecho en el 40, todo el mundo viene a ver, porque estos días que se trabajaba acá, la gente se asoma a ver cómo era el piso abajo, qué tenía el piso. Entonces creo que realmente causa algo que uno lo lleva a trabajar continuamente por el pueblo. ¿En cuánto tiempo se termina la obra? La idea es que para fines de febrero la obra esté finalizada. Así que después ya se podrá usar, ya haremos la inauguración o algo de esa obra. ¿Se pintan las maderas, se las barnizan, se les da algún protector una vez que se coloquen? La idea es hacer un hidrolaqueado, estamos esperando un asesoramiento de eso para que no sea un piso patinoso, porque después cuando uno coloca sillas o se hacen actividades que no sea patinoso, pero que la madera tenga su tratamiento para que no envejezca, no se dañe. Entonces estamos con eso, estamos esperando un asesoramiento más que todo de ese hidrolaqueado de la madera.